Bueno, pasando con Katia, justo, justo, César hace un TikTok donde dice, Césaria, cuando dicen que Césaria nunca fue real, y ella dice, ¿cómo que no? ¿Cómo que no, amigo? ¿Quién dijo que no? O sea, ¿puede ser o no sé? Mientras nos asombramos con esta respuesta, felicitamos a César que llegó al millón en YouTube. ¿Qué te parece que está en YouTube? Está en inglés, está en inglés, a ver. ¿One mission? No sé qué más. Pero no sé inglés, no sé inglés. ¿Tú sabes inglés? No. Se los leyeron, pero soy malo para inglés. Pero eso no lo leo. Pero bueno, mira. Contigo yo, no. Está hermosa, ¿eh? Y ya viendo ahí su canal de YouTube, me enteré de este video donde están haciendo retos otra vez, la Kim con el César, y dicen, ya pues, ya que estamos haciendo retitos, ¿por qué vamos con los besitos de frente, Manu? Como para no perder la costumbre, vamos con más besos, vamos a echarle. Un millón muy bien logrado y ganado. Se la disfrutó hasta el millón, ¿o no? Igual, igual acá, algo que nos dejó, ¿no? Pensando. El César diciendo de que le gustan más los besos de la Kim Chantal. Yo creo que es de Kim Chantal. ¡Ah, ya, güey! No, pero ya... O la Kim Chantal. Y como leía en los comentarios, si hubiera estado Katia a su costado, tal vez diría, sí, me gustan más los besos de Katia. O sea, sí, eso es cierto. No puedes tomarlo como 100%, ¿verdad? Porque es obvio, si la persona que está a tu lado, tú tratas de quedar bien. Y encima en cámara, peor, ¿no? Él solo sabrá cuál beso le gustó más. ¿Ustedes cuál beso creen que le gustó? Yo lo comparo porque ellos mismos lo están comparando. Ese César Pantoja está que prende las redes, ¿no? Ya que hablamos de los Pantoja Pantoja, sí, vamos a entrarle, vamos a entrarle a las actualizaciones. Pero antes, Carlos hace un TikTok mencionando por qué algunos TikTokers famosos no quieren colaborar con él. Porque no es polémico, porque no le gusta la fiesta, porque no le gustan los shippeos falsos, porque no es hipócrita. Que eso podría ir para cualquiera, o sea, literal, para cualquiera. Y en los comentarios de frente fueron con JD Pantoja. Ey, no vayan a etiquetar a JD, dicen. Soy la única que pensó en JD. Entonces es la clara mejor. Este video no habla de Jukilop. Dejen de armar problemas donde no hay. Literal, etiquetaron a JD. Pero en las buenas nuevas de esta sección, creo que voy a hacer una sección. Y ahora que siempre hacen contenido. Ahí me pueden poner cómo se puede llamar la sección de los Jukilop. ¿Por qué no va a ser Jukilop? No, ya me voy a parecer al mago RG1 diciendo Jukilop. Siempre original, nunca copiona. En las cosas buenas, pues Karol le hizo un trend a la canción de Kim. Y empezó bailando Lamont. Y Juan de Dios, pues le puso, te amo. Hermosa también le pone Karol. Para actualizarles voy a subir el trend de la Fer hoy día en mi otro canal de TikTok. Y cuando hagan más el trend de Jukilop voy también a subirlo. Para que se lo aprendan, pues. Y bueno, bueno, al chisme, al chisme. El Dalas volvió a hablar de la Kenia, del Juan de Dios, de la Kimberly, de todo el mundo. La José, la divasa, volvió a hacerlo. Porque en todos sus comentarios de sus videos anteriores, sobre todo en el debate con Juan. Pues salieron a decir de que él estaba de parte de Juan, que lo defendía. Y que nadie iba a quitar eso de sus mentes. Entonces él más o menos pone en contexto y dice de que les ha tirado a los dos. Y sobre todo a Juan le ha tirado en videos anteriores. Y que por favor los vean. Yo siempre he sido parte totalmente neutral de toda esta... A mí siempre me ha dado totalmente igual todo el mundo. No soy amigo de Juan de Dios. No soy amigo de Kenia. No soy amigo de Badab... Además dice que sí. O sea, él está de acuerdo que los dos crecieron con polémica. No solamente Kenia, sino también Juan de Dios. Y mi Juan también crecieron por polémicas. ¡Claro que sí! Crecieron por toda la serie fake de lo de mi ex y otras cosas así. Pero es que nadie está hablando de ellos. Estoy hablando de Kenia. Pero esta vez sí no le dedicó el video a Juan de Dios. Se lo dedicó a Kenia y sobre todo a su fandom, que son los Kenini. Mostrando primero los insultos y todo lo que le llegaba a él por parte del fandom. Kenia sí que ha andado buscando polémicas. Y no habría ningún problema en esto si por lo menos lo admitiera. Pero es que no es honesta ni ella ni sus fans. Kenia ha crecido con polémicas. Se ha nutrido de polémicas. Luego diciéndome que Kenia es muy exitosa porque sale en la tele en programas de Disney. Es como ahí claro, porque sabemos que todos los que están en la televisión es porque están en su mejor momento. Y luego cuando le digo esto lo que hace es comparármelo con Juan. Que me da igual Juan, de verdad. Entonces donde sus fans le colocaban, oye, ¿por qué tú dijiste que Kenia está en su peor momento? Sí, empezaron a enumerarle las cosas que está haciendo Kenia ahora con su carrera como su marca de maquillaje. Y él también dijo que no, que la marca ni siquiera es de ella. Esto de la línea de maquillaje, que lo pongan como si fuera un gran proyecto, cuando ni siquiera lo ha hecho ella. Ella no ha hecho nada realmente. Solo ha puesto su logo y ni siquiera, porque seguro que ni siquiera se lo hizo ella. Lo que hacen es comprar un maquillaje al por mayor en un distribuidor que le pone tu logo encima y te venden un producto que cuesta 2 dólares por 20 dólares. Ahí sí no estoy de acuerdo, porque cualquier cosita que uno haga por su carrera, pues suma, ¿no? Si no te parece algo genial, si no te parece algo grande, es tu criterio, tu comentario, tu forma de pensar. Pero a mí sí me parece que cada cosa que uno hace, por ejemplo cuando los chicos de Jukilop sacan canciones y la gente le dice No, ustedes no van a llegar a nada, pero ellos siguen, o sea, siguen sumando sus canciones y en algún momento van a tener un repertorio. Y son canciones que la gente se las sabe, o sea, sobre todo sus fans, así que van a poder hacer hasta conciertos si quisieran. En este comentario sí no estoy de acuerdo, porque suma chicos, suma, todo lo que hagan suma. Lo que creo es que está enojadísimo por eso, todo lo que le están diciendo como que lo ningunea. Y escuchen esto, porque él está segurísimo y aclara de que Juan de Dios Pantoja no es Lady Youtube. Iba dirigido a pillar a la tal Lady Youtube, y aquí muestra las conversaciones que este amigo tuvo con esta cuenta de hate para intentar filtrar la información de Kenia. Y todo esto con el único propósito de hacer un vídeo para burlarse y trolear a esta cuenta de hate. Bien, pues porque al parecer resulta que también intentaron hacer lo mismo a Juan, en lugar de sus fans pensar a Kenia, también intentó hacerle lo mismo a Juan, que le hizo la cuenta de hateo. Están tan malitos del tarro que se piensan que Lady Youtube es Juan de Dios, porque Lady Youtube salió en este vídeo de Kenia donde la troleaba. Para los que no saben quién es Lady Youtube, pues es una página que se encargó de destruir a Kenia. Y Kenia dijo que le estaba haciendo una broma con eso del matrimonio a Lady Youtube. Entonces Juan dice esto. Para darme por otro lado una especie de broma o trampa, porque me habla una amiga del ex de Kenia, diciéndome que me va a decir unas cosas que Kenia se iba a casar, como para que yo la filtrara y así yo metiera un error. Y yo le dije, a mí no me interesa nada la vida privada de Kenia. Es donde la gente dijo, bueno, si Kenia habló con Lady Youtube y Juan justo está diciendo lo mismo, como lo relacionaron y dijeron, este es. Pero Dallas explica de que Kenia se lo mandó a Lady Youtube y también se lo mandó a Juan y a otra gente. O sea, no solamente a Lady Youtube. O sea, no su equipo no solamente hizo esa broma a Lady Youtube. Por eso es la clara que Juan de Dios no es Lady Youtube. Me dejé entender, ¿verdad? Entonces más o menos fue lo que pasó con Kenia. La dejó de lado un ratito para meterse con la Jose y la Divasa. La Divasa había dicho que él la tenía bloqueado, pero no dio a entender la razón especial. Y Dallas le dice, ¿sabes? Yo te tenía bloqueado porque tú apoyabas a mi ex que me destruyó. Como la Juan de Dios, eres una enfer... No te gusta que te digan la verdad. Por eso es que ella bloquea a todo el mundo. Habéis escuchado esta... El tipo puso lo siguiente. No puedo con lo... Que es Dallas. De verdad que no. Arroba mi exnovia, la que me robó el perro. Ver tu vídeo me dio demasiado sentimiento. No es justo. Y esto fue de cuando mi ex me robó el perro. Además, hacen creer de que en Twitter los insultos fueron por parte solamente de Dallas. Y Dallas demuestra que fueron por los dos lados. Por la Jose y por el mismo. No, no. El otro payaso vino a insultarme a mí y yo le respondí. Y luego vi quién era. Fijaos cómo misteriosamente recortan quién la pone. Qué extraño, ¿no? ¿Quién habrá puesto esta imagen a la que yo respondo? Él es quien me quiere... Porque el tweet, la captura, incluye hasta la fecha. Hasta los retweets. Hasta los botones de comentar. Pero misteriosamente, ¿quién pone el tweet? Esto lo recortan, ¿eh? Vamos a ver el tweet completo. Ya que quieren manipular a su audiencia. Vamos a ver quién lo pone. A ver, a ver, a ver. ¡Otta! ¡Pero si lo puso él mismo! Claro, nosotros acá explicamos que la Jose fue el que puso de la lamehex. Y que a mí no me pareció cómo respondió Dallas. Porque yo siento que Dallas tiene como que otro tipo de respuestas más elegantes al momento de... Si quieres destruir a alguien, los destruyes así de manera elegante y quedas chévere. Pero esta vez como que se picó, pues, ¿no? Y ya respondió. Todo el mundo tiene su momento. Y al final, pues, el Jose lo trata de misog y no a Dallas. Y él dice que no, o sea, por hablar de una mujer no quiere decir que sea miso y no. Y que está confundiendo los términos. En cambio, él sí tiene tweets contra las mujeres. Primero de todo, que habla de mi... Un tipo que publicaba tweets de este nivel. Este criticando a Serena Gómez de manera asquerosa por su cuerpo. Este sobre las axilas. Y este llamando esto a las mujeres. Y muchos otros tweets asquerosos como esta... O esta... Asquerosa de aquí. Este asqueroso se atreve a llamarme a mí. ¿En qué momento yo he sentido aversiones de las mujeres o no confío en ellas? ¿En qué momento me puedes decir? Porque no defiendo a una, que es Kenia. Ahora resulta que soy... Ah, pero ¿por qué no criticas a los que dicen el Jukilop? Y yo le digo, ¿sabes qué? Yo ya lo criticé hace tiempo, ¿verdad? O sea, es que todo esto lo he criticado, que es la gracia. Yo critico a las dos partes y me da igual todo. Uy, uy, uy. Pata de cuya. Eso está que prende. Si quieren ver más detalles, ya saben, el video de Dallas está enojadísimo. En todo el video está enojado. Yo quería hablar de su nuevo proyecto que sacó Dallas, que va a ser como un YouTube sin reglas, por fin, sin censura, sin strike. De verdad, espero que le vaya bien. No, perdón, YouTube. Yo no dije eso, yo no dije eso. ¡Alguien que borre esto! Ya hablaremos porque también vamos a... Vamos a tratar de ingresar a ver cómo es la cosa. Y ahí les explico más. Bueno, sí. Aquí acaba la primera parte. No te muevas. Yo sé que te digo que no te muevas, pero tampoco te quedes como piedra, ¿ok? No soy medusa. O a veces. Ya regreso, voy a editar el otro video para que tengan más. Se viene la Fer. Comentarios que a los fans no les está gustando más o menos el comportamiento de Fer con Augusto. Se viene el Rod. Las declaraciones de Karol, que cuando se conocieron, se mueren cuando se conocieron. El Kun hablando a la JJ. Naim también declarando por Mar. Y que Darian está muchísimo mejor. Ralf, todo el mundo se viene, así que quédate. Quédate, no te la vas a perder.